Hola mis chavales ¿Cómo están? Yo aquí estoy bien Me extraño mucho Ahorita son las 8 y 47 Mientras están en el mismo cuarto Todo lo que hay ya está pintado Yo no grabé unos videos ayer Y mentir porque Andaba en Colón Estaba lejos de acá Pero eso es que estoy acá Y si ustedes quieren Suscríbanse y ayuden a llegar a los 200 Y que no olviden su me gusta Para llegar a los 5.2 ¿Qué? No voy a poner bien esto Está pandito Como dijo no nunca me voy a ver Estos videos no son muy buenos Si no quitarme el papá No olviden dejarme Ese like Para no quitarme el video Ya llevo un rato Bueno Adiós Chao Los quiero mucho Adiós Adiós Adiós